Soy crítico en relación a la situación que está viviendo el municipio en relación a las medidas de acción directa. Se ha alargado mucho en el tiempo y siempre digo una falta de diálogo de parte del Ejecutivo Municipal con las autoridades del SOEM. Se ha llegado a una propuesta que se lo hizo por los medios y después por los medios también el SOEM ha aceptado ese 25%, pero han quedado cuestiones todavía sin zanjar, que es el descuento o no de los días no trabajados por las medidas de acción directa. Esto no tiene nada que ver con que si el paro es legal o ilegal, porque es jurisprudencia pacífica de que día trabajado, día no pagado, pero bueno, no ha sido política en las últimas gestiones municipales el descuento a los trabajadores de los días no trabajados por medidas de acción directa como son los paros, las huelgas. Entonces ha quedado inconcluso esta solución o este incremento salarial en virtud de que no se ha cerrado, no se han sentado a discutir respecto a estos descuentos que no acepta el SOEM. En mi experiencia he sido abogado de municipios del interior a lo largo de mi profesión como abogado y siempre hemos llegado a un acuerdo con los distintos gremios que representaban los trabajadores municipales en relación a los días descontados por no trabajar. La municipalidad ha optado por negociar a través del correo, a través de un cartero, enviando notas al SOEM en vez de sentarse en una mesa, como corresponde a una negociación colectiva del trabajo, sentarse en una mesa, un mano a mano y poner las cartas sobre la mesa y ir barajando las distintas opciones. Veo que ambas partes sostienen a rajatabla sus posturas en manera intransigente y no hay sesiones o concesiones, digamos, de ninguna de las partes para llegar aunque sea a un punto intermedio y poder zanjar. Esperemos que el municipio se siente, que le demos un corte a esto. La municipalidad, nuestra ciudad, los vecinos merecen unos servicios acordes. Si bien se está recolectando la basura, lo están haciendo a media máquina, los levanta contenedores, los camiones levantan contenedores, no están funcionando y lo están haciendo a mano y están vaciando la mitad, los contenedores a mano, dejando la otra mitad. Esto lo conozco porque está sucediendo en mi barrio, lo conozco porque los vecinos también me lo han manifestado desde distintos puntos de la ciudad. Y es necesario dejar un poco los orgullos, si se puede decir que es eso o las posiciones extremas de un lado y sentarse en una mesa, ya van muchos días de medidas de acción directa y es necesario darle un corte a esto. Por último, ¿cree que se ha tornado más político la cuestión de lo que debería ser el conflicto gremial en sí? Mire, desconozco yo la... Si es político, es una cuestión interna del oficialismo. Siempre hay rumores. A mí no me consta que haya una cuestión política ahí, pero yo creo que es una cuestión más de falta de diálogo entre el SOEN y el Ejecutivo o cuentas pendientes de otras peleas anteriores que hacen que los actores que tienen que conversar, no conversen.